¿Tens con Jett? No. ¡Doble duelista! Neon Jett, bro. Lucas, Lucas. ¡Doble duelista! Neon Jett en Pearl. ¡Neon Jett en Pearl, bro! Que llevan Chamber. Que hacen con Chamber y con Raze. Pero que Sentience no tiene nada. Que no tiene Sentience nada. Bueno, con Astra, ¿no? Modo Stronghold. Ya, bueno, pero te lurqué hasta a mi prima. Ya, ya, ya. ¿Tú sabes cómo le quieres poner a tus hijos? Sí. ¿Cómo quieres tener hijos? Sí, sí. ¿Cómo? Manu, Manu. ¿Manu? ¿Manu o Miguel? Manolo Rojo. Manu el Rojo. ¿Ese no era un atacador de bancos? Ah, qué pena. Va a ser rápido este partido, ¿eh? No lo vas a ver, ¿eh? Este partido va a pasar y va a ser un sueño. Eres tú, tú. En los pubs de Brasil. ¿Pescando carpas? ¿De coi? Hombre. ¿Y yo soy yo tirándole la ficha a la caña a Ibai? ¿Cómo? La tiró él, ¿eh? Ya vi el mensaje, ya. La tiró en la caña, ¿eh? Hola, Sergio. Soy Ibai. Me ha pasado tu número, Kolda. Bro, empecé a temblar en ese momento, bro. Que me puse hipernervioso, tío. ¿Y? Mi vida estaba así. Joder, cabrón. No me lo esperaba. Tío, de verdad. Yo pensaba que Ibai le caía mal. No es coña. ¿Qué dices? No, no, te lo digo. En serio, yo pensaba que Ibai le caía mal. ¿Qué estás diciendo, Sergio? ¡Cállate, tío! ¿Cuál es el insulto que más gracia te hace, tío? Decirle a una persona. Aparte de cabeza bolo. ¿Qué me hace gracia? Tío, ¿sabes cómo uso yo? La forma más óptima de insultar a alguien es ser irónico. Porque a mí me gusta mucho llamarle jefe a alguien. Porque el pibe no sabe si le estás diciendo jefe en plan bueno o jefe en plan malo. Hostia. Eres un jefe, ¿eh? ¿Qué significa? Ya, ya. Hostia, ya ves, ya ves. El humor irónico es jodido, ¿eh? Bueno, es más sarcástico, ¿no? Claro. ¿Va a ganar estos Sentinels 13-2, tú crees? Le va a pegar una paradiza de manual. No, chicos. TSM es de la segunda liga. DNA. Te han invitados. El último clasificatorio es el día 16 y solo se clasifican dos. O sea, solo faltan dos equipos para saber cuáles son los equipos de la segunda de DNA. ¿Pero es que el de Sinatra se va a clasificar o no? No. Pero es una historia, ¿eh? Hombre, sería una barbaridad. Sinatra, Marbed, ¿eh? Hostia, ¿y qué va a hacer Marbed este año sin competir? Es rimear. Ja. Barbear. ¿Tiene muchos viewers o qué? 5k. Bueno, pues sí, barbear. Y su brosa tenía 10k el otro día. No, pero su brosa está next level, cabrón. Hex, sí. Es buenísimo. Uh. Paliza, paliza, paliza. Daño económiquito. Va a ser paliza, mira, mira. Va a ser paliza, va a ser paliza. Ganan, pero ¿a qué coste? ¿Cómo van, tú? Tyson en go kill, ¿eh? Ted nos había retirado. Bueno, el año pasado un poco de retiro espiritual sí que estaba así. Modo cine. Estaba planeando la boda. Es verdad, ¿se ha casado ya? No, lo hubieras visto por Twitter. ¿Por qué le dicen Tyson a Ted? Porque se llama Tyson, pero no. Pues como si alguien se llama Pepe. Yo no sigo mucho, Valorant. ¿Crees que entre la primera y la segunda liga habrá mucha diferencia? Joder, cabrón. Una barbaridad. Pero una puta barbaridad. A ver, te digo una cosa. Cuidado con los equipos brasileños que pueden ser las, ¿sabes? Las cenicientas. Hombre, mi BR se va a comer una polla, la verdad. Me in Brasil es terrible, sí. Yo creo que bastante un looky, tío. A ver, yo creo que… ¡Se la suda! Le pega a la vara. ¡No! La está jugando de auténtico manual, eh. Se tira los guchillos y se mete en Abdelafi matados. Cuidado, 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 cuidado. Qué de coña va a hacer eso. Ni de coña. Le van a pegar un zambombazo con el Tour de Force. Toma. Y está espoteado al otro. Y falla el pozo gravitatorio. No me jodas. Pégale un no escupe en el aire modo pamag. Madre mía, pero a qué juega esta gente. Es CSM, cabrón. No sé, tío. Es CSM, cabrón. Es CSM, Sergio. ¿Quién es, Sergio? Bro, acaba de poner Zoms un tuit que dice Brasil, safe, NA, valoran. Muy acercado, la verdad. ¿Sabes que Zoms va a jugar con Sinatra, no? Se cayó a pedazos, sí. Es gote ese equipo, tú. Es gote para crear content. Tyson, ahora le van a tirar. Pancada, tienes dos estrellas. Me harías ilusión si las tocaras, la verdad. No, pero no. Claro, no puedes moquear la main. No, pero está Tyson. La recupero de la fake. Uy, qué buena. Naturaleza. ¡Ay! No, no, no. ¿Cómo va Pancada, tú? Es muy bueno Pancada. ¿Cómo se llama Pancada? Brian Luna, cabrón. Hostia. Brian Luna, ¿eh? Qué flow tiene la foto, tío. Tiene nombre de corredor de Fast and Furious, tío. Qué guapo. De jefe final, ¿eh? Tremenda paliza, si ya os lo he dicho. Brasil 7-1. Es verdad. ¡Ay, no! No. Era muy difícil meterlo por la ventana. Joder, qué retake acaban de hacer en 4 para 5, bro. Son superiores. Hola, capitán. No te voy a pedir que te suscribas, pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo perfectamente. Pero abajo tienes el link a todas mis redes sociales. Sígueme, porque María es un auténtico favor. Y también, comenta el vídeo, capitán. Mucha experiencia tenéis vosotros. Tallas infinitas. ¿Sabes lo que te digo? ¿Tú alguna vez te has medido el pito con una regla o con algo? Con una regla no. Pero yo sé más o menos cuánto mide. ¿Y con qué utensilio? Con mi móvil. ¿Qué? Hombre, claro. O sea, yo no tengo regla. ¿Y cuántos móviles son? ¿Cuántos móviles son? O sea, tú te lo pones al lado del móvil. Claro. Y luego mires lo que mida el móvil. Miras en tener lo que mide el móvil, ¿sabes? Claro. Y ya puedes sacar más o menos un baremo. ¿Con qué móvil lo hiciste? Es un Realme X2 Pro. Y dirías que era más grande que el... Más. ¿Y tú? A ver, yo tengo que decir que estoy por debajo de la media. Pero... ¿Pero? Es gordita. Es lo que hay. Pequeña y gordita tipo el enanito Finlay. Sí, 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 sí. ¿Qué te he dicho? Cabrón. Que es como un chorizo. Pero lo importante en verdad es cómo la usas, ¿no? Sí, sí. Y si la usas también. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en clase, tío? Lo típico que el pito está alegre. Y te dice la profesora, oye, Lucas Rojo, hazme esta ecuación en la pizarra. Sí, sí, me ha pasado. Me ha pasado y se ha deprimido instantáneamente. ¿Team Fimosis o no? Buena pregunta. Yo miedo a estar solo no tengo. Team... Ya. O sea, ¿tú sigues encapuchado? Yo tengo la capucha y el... Sí, 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 sí. ¡No! ¡Pancada! Qué troleada, tío. Yo tengo mitad de capucha. ¿Cómo? Bueno, alegre. ¿Cómo que mitad de capucha? Sí. Es curioso. Como cuasimodo. Por las campanas. Balanceándose. ¿Cómo que como cuasimodo? Se me mueva la cabeza por ahí. De curioso. Como la vieja albisillo de José Mota. Claro. ¿Qué comunidad autónoma es en la que hay gente más fea en España? O sea, si tuvieras que decir una comunidad autónoma en la que hay literalmente gente que sale de Mordor, ¿qué dirías? Te diría que la belleza es subjetiva, Luca Rojo. ¿Cómo me los cojones, Sergio Ferra? Aragón. ¿Qué va? ¿Me consideras feo? Zaragoza. Zaragoza es literalmente Mordor. No. Sí. Ni de coña. Hombre. Ni de coña. Y además ha dicho comunidad y estaría siendo una ciudad. Ya, bueno. Aragón. No, no estoy de acuerdo. ¿Cuál sería para ti? ¿Canarias no es? ¿Palma y Mallorca tampoco? O sea, bueno. ¿Baleares? ¿Galicia? No. ¿Galicia es mal spawn, eh? ¿Por? Pero si Galicia es una tierra preciosa, cabrón. Ya, bueno. Pero es mal spawn. Mal spawn, dices. Es que no... Mal spawn. ¿Qué locura, cabrón? Qué locura. Tío, ¿spawnias ahí o no? A ver si... ¿Tú spawneas donde, sabes? Puedes spawnear enfrente de un oponente y viene y te guanta a pea. O puedes spawnear, pues yo qué sé, en base. Hostia, 26 pepitos de Tyson, eh. ¿Cómo va, eh? Y está así mirando. Está... Está mirón. Bueno, tranquilo, ¿no? El pelón. ¿En qué momento piensas que jugar Chamber en este mapa es buena alternativa? ¿Y jugar Chamber en el juego en general ahora? Ya, la verdad que... Se va a jugar en algún mapa, ni de coña, verdad. Yo creo que o en Ascent, a lo mejor, o... Pero Killjoy está hiper fuerte ahora, tío. Ya, ya, es que no sé, tío. ¿Has visto lo de Killjoy con los cables de Zyther? Sí, 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 sí. Lo que puso Zyther. Es una locura eso, eh. Eso no tiene ningún tipo de sentido, tío. Es una barbaridad, tío. Es una vergüenza, tío. Eso lo tiene que quitar. ¿Sabes cuánto tiene de pick rate en NNA, la Killjoy? ¿Cuánto? 70%. Ya, ya, ya. No, a ver, a mí me viene de puta madre porque es mi main, ¿sabes? En 200 partidas, 70%, bro. Tío, no tiene sentido. ¿Sabes cuánto tenía el chamber? ¿Cuánto? 2% de pick rate. ¿Ves? Mira, casi acierto. No pueden desactivar esa spike en la vida, bro. Tío, cada día me gusta menos Pearl, eh. A mí, yo te digo una cosa. A mí es que no me gusta. O sea, y lo llevo diciendo desde... A mí me gustaba mucho, pero cada día me gusta menos, tío. Sobre todo cuando se plantan... Cuantos más partidos ves de Pearl, más aburrido es el mapa. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, tío. ¿B es un trozo de mierda? B es un coñazo, sí. ¿A es implantable? Mira, creo que mi chat está muy acertado. Es Icebox 2. Sí, pero ¿y el nuevo? ¿Has jugado Lotus? A mí me encanta. Sí, tranquilo. No te preocupes. Ya llegará la competición y ya te van a estropear el mapa. ¿Tú crees? No tengas ningún tipo de problema. Vamos, te lo digo ya. Yo creo que tienen que cambiar lo de las puertas. Lo primero, que no suenen tanto. Y lo segundo, que no se sepa en el minimapa de todos cuál abres. Si cambias eso... Y las putas barreras de los defensores, los putos shockpoints... Que estás atacando, ¿te vas, ah? Te tiran una piña y no puedes hacer nada. Ya te han ganado todas las posis. Ya. Es terrible. O sea, es peor que Javen. Javen es mapazo, cabrón. No, pero digo, ese punto de A, ¿sabes? Esa como A larga de Javen. Hombre, a ver, en Javen te pegan en la micro de la piña en... Es vergonzoso. En main y tienes que hacer... Sí, pero puedes tirarte el TP de Omen, ¿sabes? Ya. Puedes esquivarlo, pero... Jeje, jeje, jeje. ¡Oh! Vaya flick, bro. Pero, tío... Porque le están enfocando a la polla, a la escultura esta. Este es el Omen, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo meten a la polla? Bueno, no, es un fantasma. A ver. Pero los fantasmas no tienen polla, no tienen... ¿Y tú qué sabes? ¿Te ha metido alguna vez un fantasma? ¿La polla? Claro. ¿Has visto alguna vez un fantasma? No he tenido una experiencia paranormal en mi vida y espero que no. Claro. Porque, bro, yo tengo mucho respeto a estas cosas. No he visto una película de miedo en mi vida, bro. Con eso te digo todo. Yo sí y me traumé. Pero que tú has tenido una experiencia paranormal, ¿has visto películas? No, películas. Once Fantasmas, creo que se llama o algo así. Lo vi cuando tenía, literalmente, no sé, muy pequeño. Y dije, no vuelvo a ver una peli de miedo nunca más en mi vida. Yo no he visto nunca. No puedo jugar a juegos de miedo. Me da ansiedad, tío. Yo es que no puedo, o sea, yo es que no... A mí ese día me... De verdad, vendrá la policía a mi casa de los gritos que pegaré. O sea, yo no puedo jugar solo a eso. Tengo que meteré a alguien para jugar 100%. Esa, 13 fantasmas, tú. ¿Cuántos eras? 13, 13. Qué locura, tío. Caí, eh. Caí, 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 caí. Me la merezco, me la merezco, me la merezco. Caíste, eh. 31 ansiolíticos, llévate ence. Podemos decir cualquier palabra, eh. 31 ababoles, eh. Hostia, gente, decid palabras random para las kills. 31 canelones. Y Ziquén, ¿qué hace con la escopeta? Uy, con el buco. 31, Napoleón es mi colega. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué barbaridad! Escucha, le ha puesto literalmente todos los tiros en la cabeza, claro. Porque es que le ha metido... ¡Qué barbaridad! Le ha metido los dedos en el ojo, tío. Pero le ha hecho la de Mourinho a todo el mismo. El coach de XT con el mismo traje, tú, de hace 55 años. El coach de XT con el mismo traje, tú, de hace 55 años. El coach de XT con el mismo traje, tú, de hace 55 años. El coach de XT con el mismo traje, tú, de hace 55 años. El coach de XT con el mismo traje, tú, de hace 55 años. El coach de XT con el mismo traje, tú, de hace 55 años. El coach de XT con el mismo traje, tú, de hace 55 años. El coach de XT con el mismo traje, tú, de hace 55 años. El coach de XT con el mismo traje, tú, de hace 55 años. El coach de XT con el mismo traje, tú, de hace 55 años. Gracias por ver el video.